y tú que esperas para convertirte en el próximo influencer de colombia bueno bienvenidos a este vídeo tutorial de cómo ser un influencer en colombia así que quédate hasta el final de este vídeo para que puedas descubrir todos los secretos revelaremos todos los secretos para ser un influencer en colombia paso número uno el paso número uno para ser un influencer en colombia es crear un contenido este contenido lo puedes grabar con un celular preferiblemente que este contenido muestre la pared de ladrillos que muestre la pobreza en que vives si muestras la pared de ladrillos que está en tu casa generarás un poco de lástima y esto es uno de los trucos para volverte un influencer en colombia ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir otra forma de crear este primer contenido es que sea una entrevista que se haga viral mi amor como tu nombre valentina amor velázquez valentina amor velázquez ahora vamos con el número 2 número 2 este contenido que genere debe dar pena mucha pena entre los demás astutos el contenido mucho mejor epa 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 rico 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 bueno entonces yo subí el vídeo normal casual yo solamente quería 500 reproducciones uno de los secretos para volverte influencer es ser una persona completamente estúpida ya nos exhibiste o ser ridículo yo solamente tener 1500 él me subió a 17k esta cosa es real dijo algunas personas han tomado el camino de hacer bromas entre las bromas sean más estúpidas más éxito tendrás en tus vídeos como hacen los perros no pero bien guau como hacen los gatos como hacen los caballos como va a cambiar como hace tarzán qué esperas vuelve tu influencer haciéndole bromas a tu mamá entre más estúpido seas mucho mejor no puede ser medio estúpido no puede ser medio raro tienes que ser completamente estúpido o completamente raro el tercer punto es generar lástima o grinch debes dar pena ajena sinónimo de grinch es vergüenza ajena vergüenza ajena pena ajena la policía entre más lástima generes mucho mejor yéndale vamos a la casa de mi mamá y la mía vea esta la entrada acá abajo pueden ver la sala donde quedan bueno soy idiota y no eres y tú que esperas para convertirte en el próximo influencia de colombia ya esta es una oferta exclusiva de televisión pero tiene que llamar ya el cuarto punto es difundir tu contenido aquí puedes pedirle a una de estas páginas que difundió tu contenido una de ellas es ojo vallenato ya hoy en día hasta la página de semana en facebook distribuye contenidos de influencia las dos orillas también comparten contenidos de influencia en colombia nos cuesta mucho creer lo que está pasando la brutalidad del suceso no sé si podrá resistir más vamos a analizar algunos influencers la liendra contenido estúpido carlos asevero bromas a la mamá bromas a la mamá wow 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 de felson cocio contenido estúpido ser discapacitado también ser discapacitado utilizar discapacidad para convertirte en influencia y no ser discapacitado influencers de cartagena estúpidos yo no me ando con mamada y los bajos de volada alejandro riaño hipócrita no entendí y no olvides suscribirte al canal para recibir mucho más tutoriales y mucho más contenido ¡Suscríbete al canal!